¿La avena me sube el azúcar en sangre si tengo diabetes? ¿Cuántos gramos puedo comer al día? ¿Debo comerla cruda, cocinada o dejarla previamente en remojo? ¿Qué le hace a mi microbiota intestinal? Todas estas preguntas me las hicieron ustedes en redes sociales. Me encargué de recopilar cada una de sus dudas para hacerles este vídeo sumamente completo. Además, quiero contarles qué les hace en su cuerpo comer avena todos los días. Y por último, quiero darles mis dos recetas preferidas. Acompáñame en este vídeo, soy la nutricionista Camila Beller, hermana de los doctores, y me encanta poder estar acá compartiéndoles mis conocimientos. La avena es un cereal sumamente completo. Inclusive, actualmente podemos decir que es un alimento funcional. Y ustedes me dirán que es un alimento funcional. Es aquel que tiene vitaminas, minerales y nutrientes, en cantidades óptimas para mejorar tu salud y para prevenir enfermedades. En el caso de la avena, tiene grasas buenas, tiene una buena carga de proteínas, inclusive por encima de la quinoa y otros cereales como el maíz, el trigo y el arroz. Tiene carbohidratos de absorción lenta, los famosos carbohidratos buenos o carbohidratos complejos. Y aquí ya podríamos responder la primera pregunta que es si tenés diabetes, si podés consumirla, y la realidad es que sí. Tenés que saber cómo y en qué cantidades. Pero sí podés consumirla, porque estos carbohidratos van a hacer que tu azúcar no se eleve rápidamente, sino que tu curva se va a mantener estable. Además, sólo 4 cucharadas de avena tiene más del 30% de toda la fibra que necesitas en el día. Actualmente, sabemos que la mayoría de las personas no llega a cubrir ni con la mitad de la cantidad de fibra que se recomienda. Inclusive, hay un estudio muy bueno, latinoamericano de nutrición y salud, que se hizo con 9.000 participantes de 8 países distintos, que nos dio unos resultados bastante alarmantes. Estos resultados fueron que los hombres consumían menos de 17 gramos de fibra al día, y las mujeres estaban consumiendo menos de 15 gramos al día, la mitad de la recomendación. ¿Y por qué es tan importante que consumas suficiente fibra? Porque te puede ayudar a prevenir cáncer de colon, hemorroides, estreñimiento, diverticulitis y un montón de enfermedades que te voy a contar a continuación. La fibra que contiene la avena, en su mayoría, son betaglucanos. Los betaglucanos son excelentes para la salud de tu corazón, ya que pueden ayudarte a reducir el famoso colesterol malo que es el LDL y también te pueden ayudar a mejorar el colesterol HDL, el famoso colesterol bueno, que es justamente el que agarra el colesterol que anda dando vuelta en la sangre y la lleva al hígado para eliminar. Además, se sabe que estos betaglucanos pueden ayudarte con la insulina resistencia. Fíjate que en tan solo dos minutos de vídeo ya te hablé de prevención de un montón de enfermedades, de que tus divertículos inflamen, de prevención de cáncer de colon, de diabetes, de insulina resistencia, salud cardiovascular y además de todo esto, en el tracto digestivo puede actuar como prebióticos. Los prebióticos son los alimentos de las bacterias buenas del intestino, la famosa microbiota intestinal. La microbiota se encarga de muchas funciones, entre ellas fabricar energía, fabricar vitaminas como las vitaminas K, por ejemplo. Además, se cree que más del 70% de nuestro sistema inmunológico depende de que esa microbiota esté sana. ¿Y cómo hacemos que esté sana? Aportándole suficiente fibra, con cereales integrales, frutas, verduras y avena. Además, este alimento tiene alto contenido en hierro. Recordá que son muy pocos los alimentos de origen vegetal que los contienen en cantidades suficientes. Pero quédate hasta el final del vídeo porque si no sabes utilizarla correctamente, ese hierro no se va a absorber. Y otra pregunta que me hicieron mucho en redes sociales es si ayuda a perder peso, si ayuda a subir de peso. Y la realidad es que está comprobado que consumir avena correctamente puede ayudarte a bajar de peso, ya que al tener carbohidratos de absorción lenta y fibra, te mantienen más tiempo lleno y esto puede hacer que te mantengas alejado del picoteo. ¿Cómo comer de forma correcta la avena? Si bien la avena cruda conserva sus nutrientes, recordá que conservar no es lo mismo que absorber. La avena cruda tiene factores inhibidores enzimáticos y fitatos que lo que hacen es encerrar al grano de avena y eliminarlo. sin que se absorban los nutrientes. Lo suelen llamar antinutrientes, justamente porque elimina los nutrientes buenos. Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar esos antinutrientes? Hay varias opciones. Una de ellas es colocar la avena en un recipiente y colocar agua por encima. También puedes tirarle un chorrito de vinagre o un chorrito de limón y esto lo vas a dejar reposar por 10 horas aproximadamente. Al día siguiente vas a filtrar esa preparación y listo, puedes consumirla. Acá me preguntan, ¿es necesario tirar esa agua del remojo? Y la realidad es que si bien esos antinutrientes no son tóxicos para tu salud, no quiere decir que si los consumiste van a hacer algo, sino que recordá que al quedar en ese agua, si vos volvés a tomar esa agua, esos antinutrientes van a hacer que nos absorban los nutrientes de la avena. Además, la avena tiene un tipo de almidón muy difícil de digerir. Entonces, a muchas personas les puede causar gases, dolor abdominal, distensión. Por eso también está muy bueno remojar la avena si sos una de las personas a las que les sucede todo esto. Si te olvidaste de remojarla, no te preocupes. La cocción también sirve para eliminar esos antinutrientes. Entonces, lo que podés hacer es preparar la avena en un budín o en unos panqueques, por ejemplo. Los errores más frecuentes al consumir avena. Uno es comprar mal. Nosotros tenemos tres tipos de avena. Tenemos la avena que el grano se lo corta entero, que es la avena cruda o avena cortada al acero, se le dice también, que tiene todos los nutrientes y que tiene todos los beneficios de los que les hablé anteriormente. Tenemos la avena en hojuelas, que es ese grano de avena al cual se lo aplasta. Y tenemos la instantánea. La que yo te voy a recomendar que consumas es la cruda cortada al acero o la segunda opción sería avena en hojuelas. La avena instantánea no te la voy a recomendar si tenés diabetes, sobrepeso o problemas cardíacos, ya que es muy refinada y va perdiendo sus beneficios. Ahora, ojo, si sos un paciente deportista que está por ir al gimnasio, podés consumirla antes porque te va a ayudar a tener energía en el momento del ejercicio. Pero si tenés diabetes, no la consumas porque tiene un alto índice glucémico, o sea, podría disparar tu azúcar en sangre. Si tenés diabetes o algún trastorno metabólico, consumí la cruda o la en hojuelas. El segundo error más frecuente es no conocer la porción recomendada porque la gente dice, ah bueno, la nutri me dijo que la avena es buena, entonces me como un tazón grande en el desayuno, me como en el almuerzo, la como en la merienda, la como en la cena y ahí es cuando nos excedemos en cantidades. Recuerden que todos tenemos un gasto calórico y una necesidad calórica y que si nos pasamos en esto vamos a tener consecuencias. Si bien no hay una recomendación general, se suele decir que podrías consumir de 3 a 4 cucharadas en el desayuno y también podrías consumir la misma cantidad en la merienda, en reemplazo de otros carbohidratos como el pan integral por ejemplo. El tercer error más frecuente es creer que todo lo que tiene avena es saludable, entonces vamos al supermercado, agarramos la barrita de avena, el snack de avena, las galletitas de avena y la realidad es que cuando llegamos a casa y nos ponemos a leer la lista de ingredientes podemos encontrar un montón de ingredientes que no son buenos para tu salud. Inclusive les traje acá un ejemplo de un snack que compré en una farmacia muy conocida acá en Argentina que cuando yo leo la parte de adelante dice que no trae sellos de excesos, que está hecho de quinoa, de maní, de sésamo y de avena. Entonces yo la veo por delante y digo wow es excelente. Cuando doy vuelta y leo la lista de ingredientes me encuentro con que tiene, bueno por supuesto avena, maní, tiene maltodextrina que es un tipo de carbohidrato que no se recomienda, tiene almidón modificado, aceite de girasol, recuerden que el aceite de girasol consumido en cantidades excesivas pueden inflamarte, tiene azúcar, tiene leudantes químicos, tiene ácidos grasos, ésteres ácidos grasos con propicinol, lecitina, aromatizantes artificiales y más de 15 ingredientes. Fíjense que adelante nos podemos engañar con todo lo lindo que tiene escrito pero cuando leemos la lista de ingredientes nos encontramos con la realidad. Entonces ustedes van a ver que en todos mis vídeos yo les voy a mandar a leer esa lista de ingredientes. Ahora cuando vas al supermercado qué tienes que evaluar a la hora de elegir una avena. Primero, habíamos dicho anteriormente el tamaño del grano, siempre trata de elegir la avena más gruesa, la avena más integral. Segundo, que no contenga aditivos. Generalmente la avena que viene sobre todo para niños, la kids o las saborizadas traen muchísima maltodextrina, azúcar, jarabe de maíz de alta fructosa y sustancias que son tanto dañinas como para vos como para tus niños. Así que siempre reiteramos leer la lista de ingredientes. Y lo tercero que deberías evaluar, fíjate siempre que de comparar entre marcas, elegí la avena que mayor cantidad de fibra contenga. Generalmente cada 100 gramos de avena, si es una buena, debería tener 10 gramos de fibra. Y ahora una de las últimas preguntas es si considero que la avena tiene alguna desventaja. Y la realidad es que creo que no hay mayores desventajas, lo único sería si estás pasando algún proceso agudo, por ejemplo tus divertículos se inflamaron y estás con mucho dolor o estás con mucho dolor en la vesícula, ahí no te voy a recomendar que comas avena. O en Argentina no solemos recomendarla a los pacientes con celiaquía, ya que nuestros cultivos están contaminados generalmente con trazas de gluten, entonces la avena acá en Argentina no es segura para los pacientes con celiaquía. En el resto del mundo por supuesto que pueden consumirla, ya que los granos de avena en sí mismo no tienen gluten, pero siempre fíjense que tengan los sellos por supuesto. Y ahora sí, lo prometido es deuda, les voy a contar mis dos recetas preferidas. La primera que es la que me hago casi a diario son los panqueques, que lo que hago es tan simple como pisar una banana, un plátano, colocarle dos cucharadas de coco rallado, tres cucharadas a cuatro bien grandes de avena y un huevo. Eso mezclo bien y lo llevo a una sartén antiadherente vuelta y vuelta. Yo lo suelo guardar en un tupper en la heladera porque me gusta consumirlo frío y los llevo al día siguiente para mi desayuno. A los panqueques también puedes agregarle canela si quieres endulzar, aparte de que es muy buena para la salud y sobre todo para pacientes con diabetes. Yo no los endulzo ni con edulcorante ni con ningún tipo de endulzantes. Y mi segunda receta preferida es un budín que también es sumamente fácil de hacer. Vas a colocar una taza de avena, una taza de leche animal o bebida vegetal, dos bananas pisadas, dos cucharadas grandes de coco rallado, arándanos la cantidad que quieras o que tengas en tu casa y ralladura de limón. Esto vas a mezclar bien, si quieres puedes añadirlo canela como dijimos anteriormente y lo vas a llevar al horno por 30 a 35 minutos. Una vez que esté listo ya puedes disfrutarlo. Recordá que consumir avena todos los días puede tener muchos beneficios para tu salud. Te mando un gran saludo.